Nació en Obrense en 1976, Ocampo inició su carrera profesional en las categorías inferiores de la Obrense y su primera experiencia como profesional fue en la Liga Lep 1 como ayudante del club obrense baloncesto. Allí permaneció dos temporadas hasta que en la 2004-2005 se marchó como segundo entrenador al club baloncesto Tarragona. Tras la destitución del primer entrenador, el técnico Renzano se hizo cargo del equipo durante dos temporadas más, llegando a clasificar al club catalán por primera y única vez en su historia para los play-offs de ascenso a la Liga CB. Finalizando su periplo por Tarragona, dio el salto al club Bascaba y Ullirona, un año después recalaría en el Cajasol Sevilla. En 2014 firmó contrato con el club UCA Murcia Club de Baloncesto para ejercer como primer entrenador por una campaña. Con él al mando, el equipo murciano consiguió realizar la mejor temporada en la historia del club en ACB para finalizar con un récord de 17-17 en Riga regular y pelear hasta las últimas jornadas por entrar en play-offs. En julio del año 2015 fue presentado como entrenador del club Baloncesto Estudiantes. Tres años más tarde, en abril del 18, se convertiría en entrenador del Manresa. Unos meses más tarde, en ese mismo año, el 24 de julio, ficharía por el Barcelona B. En julio de 2020 regresaría al ACB al fichar por el Casademón Zaragoza por dos temporadas. Un año más tarde, en el 21, firmaría por los Skyliners Frankfurt de la Basketball Bundesliga. Finalmente, el 11 de abril de este año, firmó por el U-Boutizona de la Le Plata para disputar los play-offs de ascenso a la Liga Le Poro. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa, en este tiempo, que también es el tuyo. Bien, estamos encantados con que esté Diego aquí en nuestros estudios. Yo tengo que hacerte la pregunta. Obrigada, Diego. ¿Qué hace para que una persona de tu trayectoria, de la cantidad de años que llevas en esto de el contexto, se decida en venir a pasar frío aquí a Lugos? Pues que alguien me convenció y así ha sido. Creo que en el momento que estaba a final de la temporada pasada, pues José Manuel Naveira habló conmigo, me propuso un poco la idea, pero la idea no era solo el corto plazo de un play-off, dos play-offs, tres play-offs, sino era de venir y hacer algo en el corto y el medio plazo. Y un poco lo que me explicó, y después viví durante esos meses, durante el play-off y en la post-temporada, me convenció para seguir aquí, que es intentar aportar mi granito de arena a un club que intenta crecer, que es un club histórico, histórico del baloncesto español, que ha ascendido tres veces a la ACB y con una masa social muy importante, pues a ir creciendo de nuevo poco a poco e intentarlo, pues, colocar en el mejor sitio posible. ¿Desintercalizado? ¿Estás a gusto? ¿La ilusión está muchas veces relacionada con la categoría o no tiene nada que ver? Puede ser, evidentemente, pero no es mi caso. La ilusión va un poco por las caras de los jugadores, la actitud de los jugadores que tengas, el contexto en el que vivas, también por la estructura del club, las ganas, los objetivos. Es muy importante estar en la misma línea y a veces dentro de una estructura, pues no todos, nuestro rival queremos que es el otro equipo, ¿no? Pero a veces es la estructura interna. Entonces, para mí es muy importante estar a gusto en la estructura interna para poder crecer, porque soy consciente que para jugar bien al baloncesto necesitas de muchas personas que no se ven, otras que se ven, trabajando en equipo. Porque, Diego, para tener resultados como los que tiene en actualidad el Tizona, ¿qué hay que pedir a los jugadores? ¿Humildad? ¿Pedisposición? ¿Qué es lo que hay que hacer para que al final tenga una racha como la que tenemos? Bueno, para empezar, tener muy buenos jugadores. Eso, si no los tienes, da igual. Ahora mismo en la ACB, los tres últimos equipos en la clasificación, sus entrenadores son Luis Casemiro, Aito García-Reneses y Pedro Martínez, que son los tres entrenadores que más partidos tienen actualmente en la ACB. Lo cual, esto no es matemática, necesitas tener un equipo y a veces aciertas con jugadores, otras veces no, también hay lesiones. Lo que nos ha pasado a nosotros, pues es que primero se ha reclutado a buenos jugadores, luego los jugadores han encajado entre ellos, luego hemos tenido mucha salud, que hay partes que dependen de ti, que tienes que trabajar para cuidar tu salud, pero otra parte también es la suerte y lo hemos tenido. Entonces, ando a esos factores. Y luego, lo que repito siempre, que es encajar todo día a día para jugar en equipo. Y eso lo estamos manteniendo y hay que seguir trabajando, pero cuando consigues algo parece que ya está. Tú puedes hacer algo bien, pero hay que seguir trabajando mucho para mantenerlo. Se habla mucho de mejorar y poco de mantener. Y hay que trabajar mucho y esforzarse mucho en mantener algo, porque los equipos van cambiando, porque somos personas, interrelacionándonos todos los días y cambia mucho. Entonces, hay que hacer mucho trabajo para mantener eso estable. Claro, chavales jóvenes que al final, no es que no tengan humildad, pero sí que sí tú de que al final con esa edad, bueno, pues habrá un poco, que tiene que tener la cabeza amueblada, ¿verdad? Para poder tener esa predisposición de poder entrenar todos los días y poner la voluntad. La vida es así, si te sales un poco del tiesto, normalmente, pum, baja rápido. Entonces, pienso que hay que vivir las cosas con normalidad y tenemos pues un grupo, ya te digo, que tienen talento, pero luego son buenas personas y han encajado y forman un buen equipo. Entonces, creo que, ¿cómo os diría? El mérito es de ellos y del staff y la gente que no se ve que trabaja en el club. El entrenador, bueno, es una persona más que colabora, pero la clave es todo eso, lo que se ve y lo que no se ve y trabajando en equipo. Y también hay que tener un poco de suerte, que todo encaje y, bueno, yo creo que la normalidad de entrenar cada día y trabajar en algo que te gusta y que es un juego, pues irlo llevando, pues, con naturalidad. Creo que esa es un poco la clave de todo, sin pensar mucho más allá del día siguiente o la semana siguiente, porque ya sabemos que en la vida cambia todo radicalmente. Tanto de quienes lo siguen desde el campo como quienes lo seguimos a través de la retransmisión de tu voz en Pinares, vemos que es un equipo muy trabajado, eso yo creo que salta a la vista, pero es un equipo que mantiene la intensidad desde el principio hasta el final del partido. ¿Cómo se logra eso? ¿Hay algún secreto para poder hacerlo? Los jugadores, que entienden que ese es el camino y se convencen, e intentamos entre dos convencernos de que ese es el camino. Después la buena cohesión, intentamos jugar con 11-12 jugadores porque la idea es jugar con mucha intensidad, claro, si yo pretendo hacer algo con mucha intensidad durante mucho tiempo, la intensidad baja. Entonces nuestra idea, nuestro problema un poco es poco tiempo, mucha intensidad. Claro, eso exige mucha generosidad por parte del jugador, porque al final el jugador quiere hacer jugar más minutos. Pero claro, si quieres jugar con calidad y con intensidad, pues es obvio que cuantos menos minutos lo hagas, más capacidad tendrás de jugar con ese esfuerzo. Pienso que es muy fácil decirlo y muy difícil ponerte de jugador y trabajarlo así. Entonces vuelvo a repetir, la clave es la generosidad de esos jugadores de entender ese mensaje y llevarlo a cabo. En esto del deporte, Diego, pasas de héroe aviano en dos días. Pero bueno, vista la racha que tenemos con el Tizona, ¿tenemos que tener los pies en el suelo o podemos ya pensar que vamos a extender para la próxima temporada? ¿Cómo lo ves? Sería una tontería pensar en lo que vaya a pasar en mayo. Yo creo que es más inteligente centrarse en el entrenamiento de hoy y disfrutar lo que tenemos hoy. Porque, te digo, depende de muchas cosas. Ganar un partido no solo depende de lo que yo haga. A veces en el deporte nos olvidamos de que hay otro equipo que también trabaja, que también ficha, que también entrena, hay otros chicos que también se esfuerzan, otros entrenadores que también hacen su trabajo y hay luego unos árbitros que toman decisiones. Y luego hay un contexto y situaciones de estrés en el partido que no controlas. Entonces, no, yo voy a conseguir esto porque sí, porque me lo merezco, me parece muy prepotente. Hay que entender lo que depende de ti y en eso tienes que centrar y luego aceptar que hay otras cosas que no dependen de ti. Y hay que aceptarlas así. Y que hay que entender que en la vida juegas contra otro que también se merece jugar bien y que a veces te hace jugar mal a ti porque ellos hacen cosas bien. Y eso es un poco el deporte. Entonces, debemos centrarnos en lo que depende de nosotros e ir día a día con la naturalidad y exigencia a la vez que te comentaba antes. ¿Combinamos la defensa sólida con un buen ataque o depende contra quién se juegue qué equipos hay que utilizar más una u otra? Bueno, pienso que hace años pensaba que era más la defensa y el ataque. Y ahora creo que todo está comunicado. Son como bases comunicantes. Por ejemplo, si yo ataco mal, es decir, hago un mal tiro o un tiro que está fuera de lo que el equipo se espera o tomo una mala decisión y pierdo el balón, es difícil hacer una buena transición defensiva. Es decir, la fase defensiva empieza con un hándicap muy grande. Entonces ya la defensa empieza mal. Te meten canastas fáciles en contraataque. Y al revés. Si tú eres capaz de recuperar balones, más fácil anotar rápido. Con lo cual, pienso que el equilibrio es la clave. Ni todo es blanco ni todo es negro. Hay matices y se debe trabajar muy bien este ataque-defensa y esta defensa-ataque. Lo que te lo digo es que la trayectoria de Guiva Antezona no es normal. No sé si algo anormal se puede hacer normal. ¿No nos estarás acostumbrando mal a que la gente al final lo vea fácil? ¿Tan fácil todo esto? Bueno, lo que se ve desde fuera no depende de mí. Lo que sí es que es anormal. A mí nunca me ha pasado ganar tantos partidos seguidos. Y creo que analizando las trayectorias de equipos en ACB, Le Poro, Le Plata o mismamente centrándonos en la Le Plata, pasa muy pocas veces. Entonces, bueno, las cosas a veces te vienen así y cuando van bien también hay que saber. También hay que saber ganar, también hay que saber vivir cuando las cosas te van bien. Hablamos de cuando van mal. Pero también hay que saber ganar y saber llevar estas rachas bien. Creo que es fundamental la dinámica porque esto te da confianza. Entonces, todo lo que sea trabajar en la confianza de los jugadores y en el equipo es muy importante. Esto de las victorias te lo están dando. Yo creo que para el futuro, pues, es importante saber, porque no es... Es lo que te da la vida saber manejarte con ello. Y ahora nos da esto y tenemos que saber manejar para ir mejorando. El problema es que son chavales de 20 años y es lo que hemos comentado, es que tienen que tener los pies en el suelo, ¿no? Sí, pero también hay jugadores como Ayose, Bortolusi y luego jugadores que son jóvenes pero que ya tienen mucha experiencia que ayudan mucho. Siempre pensamos que el entrenador debe mentalizar el equipo de... Pero el entrenador solo no puede. El entrenador necesita de que el club arrope esa idea, de que los aficionados arropen esa idea. Porque si se está transmitiendo una idea, un mensaje, pero por otro lado está llegando otro mensaje a los jugadores, interfiere mucho. Entonces, si vamos todos en la misma línea y hay jugadores dentro del vestuario, veteranos que tienen llegado a los jóvenes, que te hacen que desde dentro esa comunicación interna te hace... Hay que descansar ahora, ahora deja el móvil. O venga, este partido nos tenemos que centrar en esto. Pues ayuda mucho. Pienso que es muy importante esa comunicación interna entre ellos, tener jugadores que ayuden, pero a la vez que tanto el club, como los aficionados, como el entrenador de los jugadores hablen el mismo idioma. En nuestro idioma creo que es la sencillez, ir poco a poco, no pensar tanto el futuro, ni objetivos, ni lo que me merezco y no me merezco. Lo que importa es lo que... ¿dónde estás hoy? Sabemos, Diego, de tu empeño por mantener y proyectar las canteras, ¿no? La cantera como base, ¿no? ¿Esto es fundamental a lo de mantenerse en la categoría en una zona cómoda o incluso subir la categoría? Es fundamental para nosotros porque queremos aumentar la masa social. Entonces, la manera de aumentar la masa social es generar una buena cantera. Primero desde lo social, es decir, que podamos integrar a todo tipo de chicos. Y después, desde esa masa, desde aumentar el número de practicantes, pues ir aumentando la calidad. Para aumentar la calidad hay que mejorar la formación de los entrenadores. Es decir, debemos centrarnos, primero, en tener muchos chicos y luego formar a nuestros formadores. Y en eso estamos trabajando, básicamente para tener un capital social que viene desde nuestra cantera. Eso lleva tiempo. No escoger y decir, venga, ya está, me voy a poner en esto. No, eso lleva tiempo porque no es fichar entrenadores y no se hace todo con dinero. Se hace, yo creo que más con cariño, con estar ahí, con ayudar, porque la mayoría de los entrenadores, no, la mayoría no, todos trabajan, estudian y en su tiempo libre hacen eso. Entonces, es como un hobby en el cual te dedicas a formar a chicos y que lo más importante es ayudar a formarle personalmente desde el deporte. O sea que, desde mi punto de vista, todo entrenador de cualquier deporte que se dedica a la formación, es admirable, porque no lo hace por nada económico y sí por todo vocacional. Con lo cual, todo este engranaje, más cuidar mucho a las familias, porque las familias es la clave de que lleven al niño, de que estén ahí animando, de que aporte su cuota, entonces hay que cuidar mucho también a las familias. Así que eso lleva tiempo. En eso estamos. Yo simplemente pongo una pequeña ayuda a que eso vaya mejorando, pero para nosotros creo que como club, como Tizona, es prioritario para aumentar nuestra masa social y también ayudar a que en Burgos haya deporte, deporte de salud y deporte formativo para la vida, que creo que como club es un deber innegociable para nosotros. Diego, vamos a hablar un poco de política. ¿Qué les podemos decir a la gente que va mucho, porque en Burgos hay mucha afición, que va todos los domingos al Coliseum? ¿Les podemos decir que vengan a vernos, que se van a divertir con nuestro equipo? Bueno, no soy yo mucho de dar consejos, porque bastante tengo para mí, pero diría que sigan yendo al Coliseum, que tienen un gran equipo, que ayuden mucho a su equipo y que animen, porque todos los equipos lo necesitamos de nuestra gente y que nosotros somos un club, un equipo que está intentando mejorar, que tiene una historia, pero aceptamos que eso es el pasado y que queremos mejorar nuestro presente y que si vienes al plantillo a vernos o ves los partidos por vuestra televisión o los partidos de fuera, pues que lo que queremos es que la gente salga con una sonrisa del partido. ¿La sonrisa de qué sale? De pasártelo bien y de ver jugadores jugar con alegría y con esfuerzo y que eso sea algo natural. Entonces es un poco lo que yo le puedo decir a la gente, que primero nosotros vamos a darlo todo y no solo darlo todo por correr, pero no es correr por correr, es correr con algún sentido, que te despiertes, o sea, un poco de alegría de ver a jugadores jugando en equipo, que a veces ganaremos y a veces perderemos, porque como decía antes, no solo depende de uno, pero que te vas a ir del partido, espero que contento y orgulloso de lo que has visto. Eso no cuenta, ¿verdad? Al final. Muy bien, en estos momentos, Diego, parece que el tizón es inalcanzable, pero yo no sé si esto es una cosa de rachas, es como si dice, es una tormenta o es un temporal, ¿no? Como esto puede continuar también cuando empecemos 2023, ¿no? Pues no lo sabemos, eso es lo divertido del deporte, que siempre tenemos una oportunidad el siguiente sábado o el siguiente miércoles. Para mí es algo sensacional trabajar en tener un oficio que todo cambia radicalmente, que no puede... Puedes esperar algo, pero es muy difícil todo, pero ya os digo, es que los jugadores, los equipos cambian, hay fichajes, es muy, muy divertido trabajar en algo que te obliga a adaptarte y a mejorar permanentemente. Yo creo que nuestro equipo, nuestro club, nuestra afición debe disfrutar de eso, de adaptarnos continuamente a ser mejores y no pensar mucho en nada más. Lo que sea vendrá, pero lo que depende de nosotros si queremos hacerlo lo mejor posible. Entonces, que, pues, hablando bastante claro, si no ascendemos, ¿qué pasa? Pues de mi punto de vista, yo como entrenador, nada. Yo creo que al día siguiente salta el sol y va a salir seguro. Lo importante es que los que estemos trabajando en el Tizón estemos orgullosos de lo que estás haciendo y tú cuando te vas a dormir sabes si lo has hecho bien o no y que nuestros aficionados estén orgullosos y que cada día seamos un poquito mejor, porque eso hace, nos ayudará a tener un club sostenible en el tiempo. Al final, si haces las cosas bien, acabas ganando y acabas ascendiendo, evidentemente. Necesitas medios económicos para fichar esos jugadores que os decía antes, porque sin jugadores no se hace nada. Puede haber baloncetos sin entrenadores, sin árbitros, pero sin jugadores no hay nada y para eso necesitas unos recursos. Pero que para mí es muy sencillo, es centrarte en hacer las cosas bien, disfrutar y lo que venga vendrá. Pero no es todo, no, es que tengo que subir sí o sí. No, no tenemos que. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos cada segundo sí o sí. Muy bien, Diego. Pues nada, darte las gracias por estar con nosotros esta tarde y simplemente como al final dices que esto es un conjunto de todo, pues nada, que estás en tu casa y que lo que nosotros podamos apoyar o ayudarte en lo que sea, que aquí estamos. Gracias a vosotros y sentimos de cerca el equipo vuestro apoyo y vuestra ayuda, que no solo es una retransmisión, sino es una retransmisión con cariño. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Diego.